Un hombre y una mujer fueron exhibidos en redes sociales por robar dentro de una casa de empeño. Los hechos ocurrieron en la sucursal de la avenida 11 y calle 15 de Empeño Fácil. En el video se observa a la pareja hacerse pasar por clientes para sustraer un aparato electrodoméstico. Acusaron a esta pareja de ser los responsables de una ola de robos a comercios y taxistas en el municipio.